Hola vamos a hacer dos ejercicios en triplets en tres le voy a lograr esto con dos ejercicios se hace uno primero número 2 ¿verdad? el número uno es el segundo es acentuamos el número 2 si lo mezclamos si lo mezclamos el segundo es acentuamos el número 2 el número uno es un número uno es el número uno es muy pequeño y el número uno es ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!